Hola amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo, en este vídeo estamos de vuelta en las entrevistas y en las entrevistas de hoy tenemos a Claudio, si es que nadie lo votó, bueno sí, pero al final, fue al final del todo cuando quedó en empate y fue el que votaste para que fuera la entrevista, pero yo ya había hecho la entrevista del otro así que lo hemos decidido llamar para hacerle la entrevista justamente hoy sí, podés estar feliz de que le dijéramos a nuestro amigo Claudio, que si no sabés quién es, es obvio que es Leslie pero aquí le llamamos Claudio porque no sé si preferiría que lo llamáramos de la otra manera así que vamos con él, vamos a hacerle la entrevista y la verdad es que aquí tenemos a Leslie, o más bien, Claudio ¿por qué me decías Leslie? bueno, ahora te explico la movida pero bueno, ¿estás listo para la entrevista? sí, aunque no entiendo exactamente a qué te refieres con la entrevista ¿nunca te han hecho una entrevista? si me la hicieron, pues no me acuerdo la verdad bueno, básicamente es que yo te pregunto cosas y tú simplemente respondes ¿entiendes cómo va la entrevista? sí, creo que algo entiendo perfecto así que vamos con las preguntas vamos con la primera pregunta, ¿estás listo? bueno, vale no se ve muy emocionado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? bueno, primera pregunta ¿sabes que te llaman Leslie? ¿por mi marca? qué raro yo la verdad es que prefiero que me llamen Claudio pero supongo que habrá gente que le gusta que me llamen de otra manera pero no lo sé, es raro de cojones bueno, ya sabemos que no le gusta que le llamen Leslie y prefiero a Claudio quien lo hubiera dicho, ¿no? bueno, segunda pregunta ¿te molestó que el rayo McQueen saltara sobre ti? eso cuando pasó en la película de Katsuno cuando básicamente la competencia y toda la pesca ¡ah! pues no me acuerdo que saltó encima mía ¿saltó? sí, saltó encima tuya obviamente estabas, pues, así volcado boca abajo ¿entiendes a qué me refiero? eh, no con las ruedas hacia arriba, básicamente ¡ah! vale, entiendo ahora lo que te refieres pues la verdad es que ni me enteré así que no, me da igual ah, bueno ¿quién lo diría? bueno, siguiente pregunta la tercera pregunta ¿espares y tú sois muy buenos amigos? sí ¿por qué esa pregunta tan rara? bueno, todo el mundo tenía curiosidad de... pues, tanto de vuestra mitad como de qué opinas sobre él despares pues la verdad no sabría qué opinar sobre él creo que serían tantas cosas que no daría para la entrevista ¿no podría opinar alguna cosita? realmente preferiría que le hicieran la entrevista a él pero me agrada bastante no puedo opinar mucho al respecto bueno, se ve que está sin palabras Claudio bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta la número 4 ¿qué opinas de tu reemplazo de la nueva generación? ¿me han sustituido? ¿sí? ¿no lo sabías? pues no ni siquiera lo conozco así que no sé quién es bueno, se ve que es uno de los más llamativos o bueno, de hecho me enteré ah, pues no tengo ni idea de quién es ni siquiera sabía que tenía un reemplazo de la nueva generación así que novedad para mí pues sí, ya ves bueno, me da igual así que qué importa vaya no esperaba para nada esa respuesta Cisco aquí ¿quiénes son los amigos más más cercanos que tienes? aquí pues obviamente soy chic aunque está como una puta cabra pero cabra en el sentido de que es imbécil y luego el rey me cae muy bien no te llevas bien en sí con los de la segunda generación película y demás los de la generación pues no sé me parecen un pelimbord de todos wow flipante y luego los de mundial y eso pues son un poquito raros pero raros no en el sentido mal sino raros en el sentido que les pasa por la cabeza o algo no sé no los entiendo y luego y luego los que son entre los intermedios pues me caen bien son peculiares son bastante simpáticos me agradan pues mira eso sí es sorpresa pensaba que todos te resultaban bordes no solo los de la nueva generación eso sí son unos bordes curioso bueno pregunta número 6 dirías que a veces te consideras como una gallina en plan de que huyes de todo que no para nada como saben eso como averiguaron que soy a veces una gallina bueno si tú lo dices pues será y última pregunta que todos tienen curiosidad ¿tú tienes pareja? no es decir no me enamoro de nadie tampoco me importa nadie porque alguien me preguntaría algo tan raro no sé curiosidad como no se te abre mucho pues tienen curiosidad de si tienes pareja o no pues no no me interesa y esas son las esa es la última pregunta sí es la última tenéis unos pensamientos muy raros pero bueno bueno pues no tengo nada más que comentar sí yo tampoco así que despedimos la entrevista con nuestro amigo Claudio no somos amigos realmente sí ya lo sé pero es simplemente despedirnos y ya ¿entiendes? sí creo que te entiendo pues eso nos vemos en la próxima entrevista y bye adiós adiós